¿Esta vuelta qué es? ¿El piro o el teca o qué? Ya revisaron la habitación de Salvador. El teca no se ha aparecido por ahí. Y puse a toda mi gente a buscarlo en el hospital, Sara. Todavía no te tengo noticias. Si el teca pudo entrar hasta aquí para hablar conmigo, mi hijo no está seguro en ningún lado. Me tengo que escapar, Marcelo. Mi hijo va a estar bien cuando Acacio Martínez esté 10 metros bajo tierra. Y eso no lo va a conseguir ni el ejército mexicano ni la DEA. Es que, Sara, volverte a fugar no es la solución. ¿Qué quieres? Que te den 10 años más de prisión. El teca tiene pruebas que pueden ayudarme a salir de la cárcel. ¿Y tú le vas a querer al tipo que te echó tantas trampas? Por favor, Sara, dime que no estás hablando en serio. Dime que no estás hablando en serio. Eh, hijo, calmate. Todo bien. ¿Usted cómo estás? Ey, mami, ya que estoy muy azarado porque ahora que venía entrando al hospital, que vine a traer la ropa de Chavita, me pareció ahora el mal... ese del teca. ¿O es que estoy alucinando? No, no estás alucinando. Era él. El teca estuvo aquí. Me viene a ofrecer su ayuda para sacarme de prisión. Pero Marcelo tiene razón. A ese hombre no se le puede creer nada. ¿Quién sí? No, 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 no. ¡Ay, destapen los que van a hablar! Me da muchísimo gusto verte después de tanto tiempo, Bertita. No, no, no entiendo nada. ¿Qué pasa? Serena, mi güera, que si yo me muero, ¿quién te encuera, eh? Prontito vas a entenderlo todo. Pero primero lo primero. A ver, mi señor jefe de seguridad, ahorita mismo me va a explicar cómo estuvo eso del dinero que le entregaron al juez para que condenaran a mi chulada. No voy a soltar ni madres. Este pelado está entrenado para no hablar, patrón. Y yo soy entrenado para darte en la madre. ¡Llévenselos para abajo, dale! Lo que me molesta no es que yo tenga la cara de p... sino que tú crees que lo soy, Araceli. La hermana de Sara nos dio la información. Tú le llevaste la foto al presidente. ¿De dónde la sacaste? Mira lo que nos cayó en la sopa. Qué sorpresa, Quintanilla. Está en tu casa. Muchas gracias, mija. Benny, yo me muero desde la curiosidad por saber a vos de dónde te salieron todas las huevas para ir hasta mi casa si sabes perfectamente que desde que murió mi hermano yo solamente hago negocios con el teca. Yo nunca te he mentido, Brisaida. Desde el día que enterramos a tu hermano, siempre he estado esperando el momento oportuno para venirte a ofrecer un negocio. ¿Quieres jugar? Pues vamos a entrarle a un jueguito bien, ching... ¡Cabucita! Dios mío. ¿Estás bien? ¿Te alcanzó a agar bimba? No, pero me vienen pisando los talones. Mira lo que pasó, le quitaron las llantas a las camionetas, mataron a dos hombres. ¿Qué vamos a hacer? Pues no queda de otra, el deporte preferido. Correr y arbala, porque qué más. Señora, háselo. No, no, no. ¿Pero qué estás haciendo Sara? Este man es del teca, ¿eh? No conozco, Manuel, por favor. Pepo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Hija de la ching... Josefina, escúchame bien. La Montero me puso un cuatro y quiere entregarme a los federales. Dios mío, Miguel, te dije que era peligroso. Dime qué hago, ¿a quién le llamo para que no te entreguen? Mira, ahora lo que me preocupa es que ustedes deciden a salvo. Manuel está con lo de Sara, atacando al teca. Él no se puede encargar de mí. Necesito a alguien más. ¿Entonces a quién? Mira, llama al gallo. Él te puede ayudar. Tengo que colgarte. El día me alegra. Co... a cualquier hora. ¡Hey, hey, hey! Un poquito más de respeto para la esposa de tu tío Miguel. Ella es tu tía, Josefina. Mucho gusto, Erick. Hombre, gusto el que tiene mi tío para escoger a sus viejas, ¿eh? Pero eso se lo heredé. Buenas las tenga, tita. ¿Qué pasó, mija? Relájate, güey. Ahorita voy. Por algo me dicen el gallo, pues. No tardo. No te dije que era urgente. ¿Para qué traes a la mujer esta? Relájate. Yo soy un caballero. Y cuando tú me llamaste, yo estaba con esta morra. ¿Qué querías? ¿Que la dejará botada por ahí o qué? Mijo, Miguel necesita tu ayuda. A ver, tita. Cuéntame. Qué ch... lo que le pasó al tío Miguel, ¿eh? Es que está secuestrado en Colombia. Necesitamos tu ayuda. ¿Qué? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué nos van a hacer? ¿Cómo te gusta? No hay preguntas, ¿eh? Pero no contesto ninguna, ¿no? Súbete aquí. Súbete. Espérate. Voy a alejar a este perro. Disparan a este pechito, pito colombianito. ¡Hala de cabrón! Mami, hay que saltar sí o sí. Yo ya estoy listo, ¿eh? Luzarco, espérame, por favor. Luzarco. Eres un desgraciado. No tienes madre. ¿Por qué tenías que matarlo? No hay nadie, patrón. Ni la señora Cero, ni el colombiano, ni los otros. ¿Cómo que no, per... ¡Date a la ch... 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 Entonces, míjole, ¿me seguimos dando o qué? Hay que seguir de frente. No paremos, no paremos. Estoy muy tensa. Tranquila, suéltate. Suéltate, que yo mañana te traigo a tu maridito. Josefina. ¿Qué onda, mamá? Pues nada, aquí dándole un poco de apoyo moral a la tía. Ya sabes que anda que le da un infarto de los nervios. La Faría me dejó una herencia que nos va a ayudar a empezar de nuevo. ¿Cómo así que una herencia, eh? Cuatro toneladas de merca. Es un cargamento de droga que se robó su marido. Mi mamá también me contó de eso. Me dijo que la Faría tenía escondido un cargamento de cocaína de su difunto marido y que... que quería compartirlo con usted para empezar de nuevo el negocio. ¿Tío, la has sacado o qué? Sí, nadie los vigilaba y podían hacer lo que quisieran. ¿Listo? A ver. Aguántate, ahí vamos, ¿eh? A ver, traga balas, ayúdame. Vamos. Ale, déjame lo puesto. Ahí está. Ale, ale, ale. Ale, ale. Ale. Salta. Mira nomás cómo está. Vete pa' acá. Nunca pensé que me iba a dar tanto gusto verte, cabrón. Esto es una belleza, oye. Allá adentro hay cuatro toneladas de coca. Así es. Eso debe valer una fortuna. Eric, necesito que te encargues de la seguridad de todos. Lo que usted mande, tío, sabe que sus palabras son órdenes. Y yo doy la vida por las mujeres de esta casa. Bueno, pues entonces llévate a Josefina y a tu jefa al búnker. Necesito que hagan tres anillos de seguridad. Ese güey es peligroso como el infierno. Y mi olfato me dice que el Teca Martínez quiere rifársela hoy. Quédate tranquila, mami, que donde Quintanilla nadie nos va a molestar, ¿oíste? Así que mataron a Vicente no ha podido estar tranquilo. Esta ambulancia se vuelve a plomo. Sí, Sara, tiene el máximo blindaje. Gracias, Marcelo. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos van a atacar! 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 Hay que proteger al pelado. ¡Eh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Me viste bien? ¿Qué va a hacer? Amba! Amba, por favor, ábrelos. Ámparo, Ámparo, ¿dónde te metiste? ¿Por qué te saliste del búnker? Ay, Dios mío, que no le pase nada malo a mi familia. Se lo oculte siempre a tu hermano. Ericka es tu hijo. Cuídalo, Ordo. No, Ámparo. ¡Amá! ¡Amá! Espérame, hijo, no pudimos decir nada. ¡Amá! ¡Despierta! Está muerta, mijo. Sara, amiga, por fin sé de ti. Me mataron a mi flotarco. Sí, ya lo sé, amiga, pues por eso te llamo y no sabes, pues, cuánto me duele que a esos perros malditos se lo hayan arrebatado. Además, flotarco no fue el único que atacaron. ¿Qué más pasó? Pues el teca nos desgració la vida de nuevo. Lanzó un ataque descarnado a Araceli. Entraron a tu casa de modelos y le dispararon a Horacio. Ay, mi chavita, hoy comienza una nueva vida por nosotros, mijo. Cuidado con esas maletas que son mis trajes, ¿eh? Tenemos que rearmarnos, organizarnos y reclutar más seguridad para evitar otro ataque como el de la semana pasada. Todavía le debemos mucho dinero a los guaruras. En cambio, el gordito y sus secuaces tienen todo un ejército. No, ese cabrón del teca Martínez se hizo de mucho poder en estos últimos cinco años. Por eso me ha costado tanto trabajo levantar mi cártel. Es que Apichurria no solamente controla la ruta de distribución de tres continentes, sino que además es invisible, pues. Sí, hermano. El teca Martínez es, dice, el hombre más buscado del mundo y parece que lo buscan hacen ganas de encontrarlo. Hay cuatro toneladas de droga que están esperando para ser colocadas. En las próximas horas yo creo que podemos... Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, señor Acero. Yo no sé a ti quién te nombró secretaria de guerra de este cartel. Te voy a decir una cosa, a mí eso me tienes sin cuidado. Si aquí mi tío te tiene ley, es porque a pesar de ser un capo pesado, es un güey blando en el fondo. Pero yo no. Yo soy de cuero duro. Y no creo en viejas metidas en negocios de hombres. Todo lo enredan, mija. Te me vas calmando, ¿viste? ¿Vos quién te dijo que le podías hablar así a la mamacita, oye? Gallo, no te... Tú no tienes por qué hablar así a mi hermana. Bueno, que es que nadie se ha dado cuenta aquí que todo lo que ha pasado es culpa de esta vieja, hasta la muerte de mi mamá. Pasa, mija. ¿No te has dado cuenta que el Teca está obsesionado contigo? ¿Eh? Esto no va a parar, chula, hasta que te consiga tener en su cama. Te pases de listo, vato. Aquí respetas o te enseño a respetar. Bájala, no te puedo. Calmados todos, estamos chupando, tranquilos. Háselo a ella, tío. Mira, yo no he hecho noven mi vida para provocar al Teca Martínez. Mira, peladito, aquí todos le debemos la vida a Sara. Solo que vos acabas de llegar y no entendés nada. Está bueno, chula, pues fíjate que yo no le debo ni el agua. En cambio, a mi mamá la mataron por su culpa. Es que yo contigo, güerita, a la esquina. ¿Tú qué, tío? ¿Te vas a ir con esta huerca? ¿Me vas a traicionar? ¿Me la vas a poner encima de tu familia, de mí, que soy tu sobrino? ¡No! ¡Habla, hombre! ¡Habla, hombre! ¡Habla, hombre!